Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de XRP. Tenemos dos noticias importantes, la de John Deaton acerca de la posible apelación por parte de la SEC y también tenemos otra noticia importante que nos asegura que los activos o la capitalización de mercado de Bitcoin y Ethereum ha sido liquidada para ser posteriormente inyectada en Litecoin y en el token de XRP principalmente. Bueno, como siempre vamos a arrancar primero con el precio ya que hemos estado viendo como durante el día de hoy el token de XRP ha sufrido grandes liquidaciones, de hecho ahora mismo lo seguimos teniendo en color rojo, estamos cayendo en torno al 1,7% y parece ser que la liquidación es incesante en este momento. De todas formas lo que voy a hacer en este momento es realizar una compra, bueno por lo menos dar una orden para el token de XRP. Vamos a ir en corto y aquí tenemos preparado nuestro portafolio. De todas formas os voy a estar también dejando el link de registro dentro de Fairdisk que es una plataforma de copy trading para que podáis copiar las estrategias de diferentes comerciantes. Aquí tenéis cada uno de ellos, pues cada uno tiene una especie de beneficio, ¿vale? Aquí tenemos todos los seguidores que tienen, tienen también los comercios que han abierto y la tasa de ganancia de las últimas tres semanas, este por ejemplo tiene el 100%, beneficio de los últimos siete días, pues toda esta cantidad lo que ha generado de beneficios y aquí tenéis pues todos. Normalmente yo sugiero que sea una persona con muchos seguidores y aparte que haya tenido bastante comercio en los últimos tres meses. Por ejemplo, este primero pues sería bueno. Y bueno, pues os voy a recomendar al 100% esta plataforma que además tiene muy buenas valoraciones para que podáis comprar y además hacer copy trading dentro de Fairdisk. Así que abajo en la descripción de este vídeo os voy a estar dejando el link de registro. También vais a poder copiar mis propias transacciones que voy a estar realizando. Tengo 5.000 dólares y realmente voy a pensar a ver qué es lo que se puede comprar en este momento. Tenemos Bitcoin, XRP también va a estar disponible, aquí lo tenemos. Así que bueno, os voy a recomendar que lo hagáis, que bueno, por lo menos que chequéis en la página web y aquí en Copy Trading vais a tener bastantes posibilidades de copiar otros traders profesionales en el mercado y también tenemos promociones, bonos para los propios usuarios, nuevos usuarios que os vais a registrar. Tenéis ahí el centro de recompensas también para sacar provecho a Fairdisk. Así que abajo en la descripción de este vídeo os dejo el link de registro. Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente. XRP y Litecoin ven entradas épicas de volumen. Tenemos un millón de dólares que ha entrado en medio del éxodo de Bitcoin. No solamente Bitcoin sino también Ethereum. Los dos han sido liquidados por un total de unos 107 millones de dólares. Aunque prácticamente ha sido más. Ha sido 117 millones de dólares lo que se había salido o lo que se había sacado de Bitcoin y Ethereum. Y también se nos confirma que parte de ese gran capital que ha salido de esas dos gigantes ha sido inyectado en XRP y en Litecoin. Fijaros, aquí nos va a decir la cantidad total que ha entrado. Dice las entradas a XRP y Litecoin totalizan un total de casi un millón de dólares. Lo que representa 0,5 millones para XRP y 0,46 para Litecoin. Bueno, pues son buenas noticias, ¿no? Porque quiere decir que ahora mismo los inversores no están optando solamente por Bitcoin y Ethereum, que son las dos más seguras. Sino también están diversificando su wallet, comprando otros tokens, otras criptomonedas. Entre ellos hay que destacar que estaría pues el token de XRP. Así que es una muy buena noticia de cara al desarrollo o por lo menos el crecimiento del token. Bien, luego tendríamos otra noticia porque esta es positiva, pero fijaros que a pesar de esa inyección de medio millón realmente no hemos podido hacer mucho porque el precio ha seguido con su liquidación, ¿vale? O sea, ha sido pues echarle un poco de tapón, por así decirlo, a la herida, pero realmente es prácticamente imposible frenar esa salida de volumen que hemos tenido y por ello pues el precio ha ido en declive también posteriormente a la inyección de ese capital. El abogado John Deaton dice que se mantiene firme en las posibilidades de Ripple en la operación de la SEC. Aquí nos dice, dice el abogado y partidiero de XRP, John Deaton confía en la operación de la SEC contra Ripple, citando la orden bien razonada del juez Torres como la base sólida. El juez Torres clasificó las ventas de XRP de tres grupos, esto ya lo hemos visto anteriormente, y fijaros, dice el famoso abogado y ha habido partidiero de XRP, John Deaton expresa su confianza en la operación de la comisión de bolsa de valores contra Ripple, XRP. Él cree que la orden bien razonada de la jueza Annalisa Torres proporciona una base sólida para una conclusión negativa para la SEC. Citando un hilo detallado que explica la decisión del juez, Deaton destaca el uso de prueba de Huawei, que realmente no ha afectado, ¿vale? No ha afectado al token de XRP, esa prueba de Huawei, por lo tanto no se puede declarar como valor. La única parte que se ha declarado como valor son las ventas institucionales. Las ventas en mercados secundarios no han sido declaradas como valores, por lo tanto es positivo. Y bueno, ahora mismo lo que estamos esperando es esa apelación, porque realmente parece ser que la van a apelar sí o sí los de la SEC. Y esperemos que el fallo que se obtenga sea a favor de Ripple para materializar o para certificar la victoria de Ripple con el token de XRP sobre la SEC. Sería bastante bueno, porque así de esa forma obtenemos mayor claridad regulatoria, consiguiendo un segundo fallo a favor de Ripple con el token de XRP. Pero bueno, al fin y al cabo también nos conviene que haya un acuerdo entre Ripple y la SEC, porque de esta forma estamos agilizando mucho más las cosas, ¿no? Si tenemos ese acuerdo, antes se va a terminar todo este jaleo, este problema que llevamos con él varios años. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, dejadme vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.